¡Cooki! ¡Cooki! Caliente, caliente, la arena está Muy caliente, te puedes quemar ¡Uy! Corre, corre hacia el mar El agua fría te va a refrescar Fría, fría, el agua está Muy, muy fría, te puedes helar Corre, corre, sale el mar ¡Con el sol te vas a secar! Caliente, caliente, el sol está Muy caliente, te puedes quemar Corre, corre a otro lugar La sombrilla te va a refrescar La sombrilla te va a refrescar Fría, fría, la crema está Muy fresquita, muy fresquita, te va a gustar Por el cuerpo extiendela Y del sol te va a cuidar Caliente, caliente, la pala está Muy caliente, te puedes quemar Corre, corre, busca allá Con el hielo te vas a enfriar Con el hielo te vas a enfriar Con el hielo te vas a enfriar Frío, frío, el hielo está Muy, muy frío te puedes helar Corre, corre a merendar La comida te va a gustar La comida te va a gustar A, 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 A Los aviones empiezan por A B, 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 B Y las pichis por la letra B C, 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 C Los coches tienen C D, 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 D Dinosaurio a comer La primera letra de elefantes E Y la F de flor Huele muy bien La primera letra de gorilés G Y grita fuerte el H Hola, 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 hola I, 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 I Los insectos se empiezan por I Jo, Jo, J Y mi jarra por J K, 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 K Mi oa la tumbada está L, L, L Ay, limonada, qué bien La primera letra de monstruo es M Y la N de nariz Puedes mover La E y el araña Puede picar O de océano Con Hola, 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 hola P, 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 P Qué divertida la piscina es Cu, 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 cu Cuquín monta en su cuad R, R Por la radio a tope S, S, serpientes hay que gober La primera letra de tomate La primera letra de tomate es T Un de unicornio, sal, darín Y verduras y casas hay que comer L, U, B, D U, B, D Huoqui, huoqui, toki Hallarás una X en silófono III, V Viega V E-V V Y La primera letra de teño Canta, canta, conmigo El ABC con ritmo Canta, canta conmigo El ABC con ritmo Me llamo cuadrado, tengo cuatro lados Son todos iguales y perpendiculares ¿Sabes ya cómo me llamo? Me llamo cuadrado, yo soy el mejor Me llamo Triángulo, tengo tres lados Son muy naturales y muy originales ¿Sabes ya cómo me llamo? Me llamo Triángulo, yo soy el mejor Soy muy perfecto, soy el más recto Soy el más firme y el más correcto Soy muy agudo, el más fortudo No voy a irme, soy testarudo ¿Hola? ¿Quién eres tú? ¿No tienes lados? Tampoco esquinas, estoy extrañado ¿Y vosotros? ¿Sabéis quién soy? Me habla Laro, también el niño Está muy claro, yo soy un círculo Ah, no, 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 porque soy curvo Dale un abrazo, bailemos juntos Soy un cuadrado y yo un triángulo Yo soy el círculo Yo soy el círculo, juntos bailamos Soy un cuadrado y yo un triángulo Yo soy el círculo, juntos bailamos Yo soy el círculo, juntos bailamos Yo soy el círculo, juntos bailamos